Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo para nuestro canal. Bueno, como les dije en el vlog de ayer, hoy es el acto de fin de año de Simón, así que nada, les voy a mostrar un poco los looks, están ahí colgados, pero se los voy a mostrar bien y rápido porque ya no tenemos que ir. Bueno, yo elegí una blusita negra, que es muy tranqui, es un acto escolar. Después, pandalón blanco básico, zapatitos, los de siempre, y para cortar lo que es el outfit, un cinturón negro, un reloj blanquito y el perfume que elegí el día de hoy sería el Good Girl de Carolina Herrera. El look de Simón, camisita rayada con su bemolita de jean, este es el perfume que se pone él y las zapatillas las trae ahora el papá. Romita se va a poner camisita blanca, llorcito de jean, con estos zapatitos que son los que usas siempre, y después este es el perfumito que va a usar, que para los que me preguntaron es el sugar de Shakira. Ese es el look de los chicos, bueno, Simón ahora le vamos a poner las zapas, ¡Qué lindo! ¿Qué hace Roma? Hola. ¿Vos también poniéndose el cinto? Muy bien, Simón poniéndose el cinto, Roma ya lo tiene. Hola. Extrañar es el costo que tienen los buenos momentos. Aca está Romita que está jugando, ahí está con su amigo Joaquín. ¿Con quién estás jugando, Roma? Este es el patio de mi infancia, porque acá vinimos con mis hermanas al colegio, de tercero a séptimo. No, 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 los recuerdo. Siguen jugando. A ver si mete Joaquín. Esa, una fuerza terrible. Esa es como el quinto gol que mete. Hola, hola. Muy bien, Roma estaba saltando. Muy bien. Y entró. Sí, lo vi. Un genio. Hola, 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 ¡Eso es boleto! ¡Eso es boleto! ¡Eso es boleto! ¡Qué bombón! ¡Eso es boleto! ¡Eso es boleto! ¡Ay, son muy lindos! Bueno, ya llegamos a casa ya me cambié, me puse calcita porque hace mucho calor y no aguantaba ya con el pantalón largo hace un montón no usaba pantalón largo nada, voy a preparar una choco para desayunar, porque no salimos sin desayunar, gente no me voy a hacer la que hice, me levanté temprano y preparé, porque tenía planeado levantarme temprano, desayunar plancharme tranquila, pero no sucedió así que nada, voy a preparar unas chocolatadas acá con Romita acá preparé las chocolatadas para Simón y para mí y a Romita le voy a dar acá un yogurt firme de vainilla porque le gusta más este acá ya está todo ok vamos a desayunar bueno acá vinimos a la pile con Romita y allá está Simón vamos a ver estoy cocinando estás cocinando a ver la vas a llenar un poco de agua caliente eso, que estás preparando papas papas al horno que rico, al horno, más rica viste esas redondas sí, pueden salir crocantes por favor bueno y de bebida quiero un Gatorade ¿puede ser? sí bueno ¿en cuánto está más o menos? en... veinte minutos listo, cuando esté me vuelvo bueno, adiós voy a comprar postre hola, ¿qué tal? ¿cómo está? ¿le puedo pedir un pollito? y una... y unas frutillas con crema sí ¿en cuánto está más o menos? ¿en cinco minutos? sí bueno ¿cuánto sale? ¿cuánto sale, Roma? cinco dólares ¿cuánto? cinco dólares ¿cinco dólares? bueno, Simón entonces estabas preparando unas papitas ahí voy bueno, entonces te pide un Gatorade un Gatorade de manzana como te había pedido muchas gracias y solo me falta mmm que rico Gatorade y las papas que estén crocantes, porfa si puede ser si no es mucha molestia están en dos minutos en tres minutos bueno ¿y cuánto sería? eh... eh... cinco dólares cinco dólares o si no, 500 pesos bueno tome no, 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 todavía no está ah, listo bueno, te pago después voy a ver cómo está el pollo señorita ¿ya está el pollo? sí ¿el pollo y las frutillas? sí bueno ¿lo estás preparando? sí qué pinta que tiene dos segunditos ya está ah, dos segunditos bueno, espero dos segunditos ¿cuánto? dos segundos ¿12 dólares? sí ¡ah! qué caro su pollo, señora sí bueno, está bien igual lo compro lo llevo, lo llevo prepáremelo por favor ah, 12 dólares 12 dólares ¿señora? ¿quiere un postre? sí, sí ¿qué tenés? ¿qué me ofrecés? acá tengo ¿qué tiene? vamos a desechar el agua saliente y acá tiene sus papas perfecto espere ¿me lo envuelve por favor? así me lo llevo bueno, muchas gracias ¿quiere un postre que sea así? una dona quiero por favor bueno me llevo esta ¿se puede? sí me voy a comer un bardijito a ver bueno, mientras los chicos están acá en la pile los estoy espiándote acá porque si no no se puede igual están cocinando como estábamos les mostré recién estoy preparando unos lomitos de lomitos de atún con arroz integral y huevitos que voy a poner acá Simón me pidió una hamburguesita así que ya la estoy preparando pero con Ramita hoy vamos a comer tranqui un arroz integral con atún y huevo tranqui ahí igual pero bueno, nada me voy a terminar de cocinar y nos vemos en un ratito bueno, hice huevitos también miren, tienen forma de corazón me muero me da mucha ternura bueno, ya terminamos de comer vamos a tener vamos a dormir una mini siesta acá con Simón y Ramita porque nos levantamos como a las 7 de la mañana así que vamos a aprovechar que podemos que estamos de vacaciones y vamos a dormir una siesta bueno, me quedé re dormida me levanté las 6 y media y estamos yendo para Zumba así que, nada después creo hay que esto depende del humor de Luciana que cuando terminamos de zumba vamos a correr en la plaza ella capaz que se siente y termino corriendo yo pero bueno nada es la idea así que nada si puedo filmó ahí adentro del gym y si no hola quién está ahí quién está tomando mate olio ni bueno acá estamos comiendo unos pedidos con salsita y eso están muy cansados ellos dos en las caritas y a los dos están concentrados así que nada vamos a comer hasta acá el vídeo de hoy de ayer estamos sin el aire así que estamos durmiendo en el comedor hasta mañana que lo vienen a arreglar así que nada tengo mucho sueño recién termino de editar uno de los vídeos y me siento congestionada no sé por qué espero que les haya gustado el vídeo de hoy estoy muy contenta porque estoy empezando a notar pequeños cambios en el cuerpo desde que estoy empezando a correr ya es la segunda semana no es mucho pero para mí realmente sí lo es así que nada me voy a dormir bueno hay más unas 3 de la mañana así que nada si les gustó el vídeo denle like compartan comenten suscríbanse si no se suscriben al canal y bueno nada de eso los amo gracias por todo un besito enorme y hasta el próximo vídeo y